No sea guarango, señor. Esta canción es la peor, no solamente por las palabras que utiliza, sino también por la temática. Pero cuando uno no sabe si quiere saber el pasado de la persona que uno tiene al lado, que en discusiones aparece esa frase, no, porque yo con Estelvina Josefina era más feliz, aparte era cacofónica. No, porque yo con Juan Miguel también. ¿Por qué no te quedaste con Juan Miguel? Lo cierto es que acá el tipo se cansa. Y empieza a preguntar cosas del pasado de la mujer. Si pasamos esta canción, muchachos, el resto va por un tubo. Cosa que no sé si es buena, pero es una frase que se dice. Se llama Virgen de mí, la canción. Y dice, contame la historia de tu inocencia, meteme tu pasado imperfecto en la boca, Sácame de los pelos de este agujero. Contame en cuatro trazos, aunque me importe un carajo. Contame que me gustas sobre tus viejos amores, los que tanto te cogían bajo los ventiladores. Contame despacito, porque mierda es que se fueron. Si te querían como nadie te podía querer. Te querían con la risa, según tus propias palabras. Y yo agrego con la pija, que esa fiesta nunca falta. Te querían con la boca, con el alma y con la mente. Y yo agrego con la chota, que es un arma entre los dientes. Te querían con el mero, según consta en tus poemas. Y yo agrego con los huevos, que siempre quedan afuera. Te querían, me aclaraste, por tu estilo de persona. Y yo agrego por el modo, en que sabés tirar la goma. Contame las chanchadas, susurradas en tu oído, para que te calentaras cuando el clima estaba frío. Contame aquellas noches de poses imposibles. Contame del calibre que chupaste antes que el mío. Contame que me gusta para matarme de celos, de esos hijos de mil putas que te hicieron el torero. Léeme aquellas cartas donde dicen que te aman y aquel párrafo no escrito de bailar sobre bananas. Mentime sin apuro, que no te hicieron el culo. Que no tragaste la leche de ese cerdo al escabeche. Que no te tuvo despierta con el tubo entre las piernas. Casi siete horas clavadas con el récord de acabadas. Mentime que olvidaste el buen sabor de aquellos besos. El escalofrío dulce de su lengua por tu cuello. La desnuda dictadura del dios de la calentura. Si te querían como nadie te podía querer. Te querían con la risa, según tus propias palabras. Y yo agrego con la pica, que esa fiesta nunca falta. Te querían con la boca, con el alma y con la mente. Y yo agrego con la chota, que es un arma entre los dientes. Te querían con esmero, según constan tus poemas. Y yo agrego con los huevos, que siempre quedan afuera. Te querían me aclaraste, porque sos hermosa y tierna. Y yo agrego por el modo, en que cabalgás la verga. Te querían con la risa, según tus propias palabras. Y yo agrego con la pica, que esa fiesta nunca falta. Te querían con la boca, con el alma y con la mente. Y yo agrego con la chota, que es un arma entre los dientes.